Bueno, pues ¿qué va a hacer este partido? Bueno, sabíamos que veníamos aquí y que siempre es complicado una eliminatoria de Copa del Rey. Bueno, hemos empezado bien el partido, luego es verdad que nos hemos venido un poco abajo, pero bueno, al final hemos conseguido la victoria, pasar la eliminatoria y estamos contentos con eso. ¿Qué le ha pasado al equipo? ¿Por qué se ha venido abajo en esa fase en la que parece que además ha coincidido con que el vuelo seguía apretando y expresando? Bueno, parece que no, pero venir aquí es complicado porque al final no conocemos el campo, el rival también juega y también propone y bueno, es verdad que nosotros después del gol hemos bajado un poco el ritmo, hemos perdido un poco de balón, pero al final lo importante es pasar la eliminatoria, nosotros hemos venido aquí para eso y lo hemos conseguido. Bueno, ¿habéis sido el primer equipo de primera división que viene a Dijuero? ¿Qué os ha parecido el juego? ¿Ya habéis probado el jabón? Bueno, no, yo no como jabón, pero algunos del equipo sí que han comprado, yo creo, y bueno, en la ciudad pues tampoco hemos estado mucho, pero el ambiente y eso se nota que son aquí futboleros y muy bien. ¿Qué os ha parecido el apoyo de la afición de Vallecas? ¿Más de 100 aficionados viniendo desde allí para animar el equipo? Pues siempre es muy bonito y siempre es, a nosotros los jugadores nos ayudan muchísimo y siempre hay que agradecer al público de Vallecas porque nos ayuda muchísimo y venir hasta aquí a apoyarnos, pues darle las gracias. ¿Y cómo te has encontrado tú, que no eres de los habituales? Bueno, bien. Llevaba ya unos meses sin jugar y bien, me encontró bien. Tampoco he tenido en el partido mucho que hacer, pero bueno, sumar minutos y aportar al equipo lo que se puede y trabajar cada día para mejorar y para intentar pues tener oportunidades. ¿Ya? Gracias.